¡Ay, qué hermoso estar aquí descansando con este hermoso... ¡Ale! ¡Ale! ¿Te vas a dormir? ¿Quieres que huirme? ¡Ale! ¿Te vas a levantar o no? ¿Te vas a levantar o no? Que ya es hora de que... ¡No, compañero! Que ya es hora de que... Yo voy a seguir durmiendo. ¡No, no, no! Que ya dormiste mucho. ¡Vámonos! ¡Ale! ¿Y a dónde vamos a ir? Que te tengo que mostrar un auto nuevo que compré hace poco, compañero. ¡Ay, tú comprando tus autos de lejos! ¿Este cuánto te costó? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Este me costó? ¿Adivina cuánto? ¿Cuánto? Nada. No, que nada. ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? ¿Sabes por qué nada? ¿Por qué? Porque me lo regalaron. Dime, ¿con qué auto quieres salir a dar un paseo? Yo digo que vamos a dar buenas vibras. Vente acá. ¿Con qué? ¿Con cuál auto? ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¡Córente! ¿Seguro? Sí, 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 sí. ¿Estás seguro? Compañero, con este auto está richito. Oye, ¿y si sacamos los dos esta camioneta y la otra de allá? ¿Y nos vamos en dos camionetas? A ver, a ver, ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería? ¡Ven, ven, ven! ¡Primero! ¡Sáqueme la primera! ¡Ven, ven, ven! ¡Súbete, súbete! ¡No, no, no! ¡Vámonos, que ya estoy dejando la camioneta por fuera! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Estoy entrando, compañero! Por favor, ¿puedes entrar rápido? Estoy llegando, estoy llegando. Tranquilo, tranquilo, muchacho, tranquilo. Acá estoy. ¡Vamos en esta! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sube, sube, sube! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡No está! ¡Mi camioneta! ¡Pero yo tengo mi auto acá! ¡Yo tengo mi otro auto acá! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Agarra, agarra! ¡Ven, ven, 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 ven! Compañero, que mi auto también es de lujo. ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Esta cosa es tuya, Ale! ¡Claro, claro! ¡Esta cosa es mía! ¿Dónde compraste esta hermosura? ¡Ay, ya tú sabes! ¡Ale, ale, ale! ¡Escúchame! ¡Mírame, mírame, mírame! ¿Con este auto sabes qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Hasta ahora no tengo novia en la ciudad! ¡Ya sé qué vamos a hacer! ¿Qué quieres, qué crees que vamos a hacer? ¡Vamos a conseguirte una novia suya! ¡Escúchame! ¡Antes de eso tienes que arreglar este auto! ¡Está un poco roto, eh! ¡Voy a irme en un carro! ¡A ver, a ver, en qué carro me voy! ¡Qué carro, brositas, en qué carro me voy! ¡Escoger más lujoso que tengas! ¡Ale, me voy en el Jeep! ¡O me voy en el Bugatti! ¿Cuál quieres? ¡En el Bugatti! ¿Seguro? ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Me voy en el Bugatti! ¡Me voy en el Bugatti! ¡Van, van, van! ¡Van, van, 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 van! ¡Escúchame, Ale! ¿Qué pasó, compañero? ¿Estás preparada? Porque tenemos que ir a reparar los carros para ponerlo lo más lujoso posible ¿Sabes para qué? ¿Para qué? ¡Para conseguir una novia! ¡Compañero, te sigo! ¡Seguro que me sigues porque ese auto anda muy rápido, eh! ¡Te lo digo yo! ¡Alcánzame! ¡Compañero, que te sigo! ¡A ver, que haces mejor en lluvia! ¡Madre mía, esto en lluvia es lo peor del mundo, eh! ¡Oh, con la curva! ¡Ahí está! ¡Hala, hala! ¡Esta curva como que se me toca tomar un poquito suave! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Pero ve, suave, compañero! ¡No te vayas a estudiar de pronto! ¡No, no, no! ¡Que yo te estoy esperando! ¡Ay, ay, ay! ¡Tenemos que llegar, eh! ¡Ahí va! ¡Toma! ¡No! ¡Hala, no! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, cuida! ¡Está bien! ¡Ale, ale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Porque tú también te estrellaste! ¿Qué pasa? ¡Conduce bien! ¡Ey! ¡Qué pasa! ¡No! ¡Están llegando, señora! ¡Toma! ¡Ya! ¡Dale, no! ¡Ah! ¡Dale, no! ¡Dale, no! ¡Ale, no! ¡Ale, no! ¡No serás tu karateka, compañero! ¡Compañero! ¡Migo, nadie se mete! ¡Vámonos! ¿Qué serás tú? ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado! ¡Estás bien, estás bien! ¡Ale, ale, ale! ¡Tomas cuidado! ¡Pero paga tú! ¡Pero paga tú! ¡Pero paga tú! ¡Ya está! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡No le pegues a mi auto! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Ey! ¡Por acá hay una persona! ¡Vamos a saludarla! ¡Ven, ven, ven! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos a saludarla! ¡Ey, compañero! ¡Es una amiga! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Ella va a ser nuestra novia! ¡Ey! ¡Hola! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ale, ale, ale! ¡Vamos a reparar el carro! ¡Aquí tiene novio! ¡Vamos a reparar el carro! ¡Ey, le vamos a llevar a una cita, ¿vale? ¡Vale, vale, vale! ¡Compañero, tengo novia, eh! ¡Acabo de tener novia! ¡No me la puedo creer! ¡Aquí tiene novio y yo no tengo! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Compañero, no! ¡Compañero, ¿qué le has hecho a tu auto? ¡Tengo el auto! ¡Oye! ¡Y mi novia! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ahí me está! ¡Atrátele, no! ¡Cuidado! ¡Novia! ¡Ey! ¡Vamos por ella, vamos por ella! ¡Ey, novia! ¡Vamos, vamos, que no se nos vaya! ¡No la atropelles, no la atropelles! ¡No! ¡Escúchame, tranquila, tranquila, tranquila! ¡Súbete, súbete, novia! ¡Está muy agresiva, eh! ¡Sube, sube, sube! ¡Qué digo yo! ¡Se va a subir! ¡No! ¡Hala! ¡No! ¡Eso es traición, compañero! ¡Eso! ¡Venga, mamá! ¡Escúchame, te has llevado a mi novia, ¿sabes? ¡Compañero! ¡Me he llevado a tu novia y me la he robado! ¿Sabes cómo me siento? ¡Mira, pues, ¿sabes qué? ¡No! ¡No! ¡Escúchame! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Pregúntale, estás bien! Creo que sí, creo que sí, es que quería estar conmigo, mira. ¡No! ¡Me digas que eres una traicionera! ¡Sígueme, sígueme, sígueme, sígueme! ¡Mira! ¡Escúchame, novia! ¡Tú ya! ¡Mira, que le estoy viendo la cara, pero no puedo conducir! ¡Escúchame, novia! ¡Te vamos a llevar a un lugar muy hermoso! ¡Así que no te preocupes! ¡Dale! ¡Vas a... ¡No! ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! ¡La has matado! ¡Ale! ¿Cómo que la mataste? ¡Ale! ¿Cómo la mataste? ¡Ale! 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 ¿Cómo mataste a tu propia novia, Timo? ¡Ale! 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 ¡Espera, espera, espera! ¡La veo! ¡Se fue! ¡No! ¡Hay que buscarla! ¡¿Cómo la mataste?! ¡Ah! ¡Es que no entiendo por qué se lanza del auto! ¡Acá está, acá está, acá está! ¡Eh, súbete, novia! ¡Es que, mira, está loca, eh! ¡Se tira, se sube, se tira, se sube! ¡Vámonos, vámonos! ¡Es que a la le gusta lanzarse, eh! ¡Ale! ¡Es que le gusta lanzarse! ¡Está un poco loca, eh! ¡Ah! ¡Es que se dio una loquita! ¡Sí, sí, sí! ¡Mi novia es un poco loca! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a llevarla a las piscinas de mi mansión, compañero! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Nomás llevarla a una piscina! ¡Nomás llevarla a ir de party, de party! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a llevarla a una party, compañero! ¡Oye, ¿sabés qué casa tiene piscina por acá? ¡Ah, cualquiera, de hecho! ¿Seguro? ¡Sí! ¿Estás seguro de eso? ¡Eso creo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Estoy buscando una que pueda tener una piscina, ¿vale? ¡Escúchame! ¡Creo que vamos a entrar a esta casa, eh! ¡Aquí tiene que haber piscina! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven acá, no! ¡Pero por qué se baja, no! ¡Se cayó! ¡No, no, no! ¡Este señor, ¿quién es? ¡Mi novia, sígueme, sígueme, novia! ¡Me baja! ¡No! ¡¿Qué haces?! ¡No, cálmate, cálmate! ¡Cálmense! ¡Oye, esta casa no tiene piscina! ¡Ah, no, sí! ¡La tiene el fondo! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Tenemos que ir allá! ¡Dile que venga, dile! ¡Ven, ven, que allá viene! ¡Ven, ven, ven! ¡Por acá, por acá! ¡Una noche! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que tenemos... ¡Que no se puede subir! ¡Quieren a la piscina! ¡A ver! ¡Vamos a traer el auto! ¡Y vamos a ponerlo como techo, ¿vale? ¡Listo, listo, traelo, traelo! ¡Vale, vale, vale! ¡A ver si se monta, a ver si se monta! ¡A ver! ¡A ver cómo sale esto, eh! ¡Ok, ok! ¡Vamos para arriba, vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Ahí está! ¡Támonos! ¡Se fue! ¡Se cayó! ¿Cómo que se cayó? ¡Mi novia se cayó! ¡No! ¡Pero vengan para arriba! ¿Qué hacen? ¿Ahora cómo subimos? ¡Súbanme! ¡Me caigo! ¡Ah! ¡Me caigo! ¿Dónde va mi novia? Escúchame, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¡No! 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 Compañero, me parece que hemos perdido a mi novia, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Está bien a mi amigo! ¡Está bien a mi amigo! ¡Pero qué tonta! Escúchame, novia mía de mi corazón, ¿por qué estás tan loca? ¿Por qué estás tan loca? ¿Me puedes contar por qué haces tantas loquerías? ¡No! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Me está violentando! ¡Me está violentando! ¡Eh! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Está un poco violenta, eh! ¡Te lo digo yo! ¡Hola, hola, hola! ¡Mira ese auto que me conseguí! ¡A tu novas por ningún... ¡Aaaah! ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasa? Escúchame, vamos a celebrar que hoy conseguimos una novia, ¿vale? ¡Estamos a celebrar! ¡Yo tiro confeti! ¡Aaah! ¡Yo! ¡Tiro confeti! ¡Aaah! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ya, ya! ¡Vamos a hacer las cosas bien! ¡Escúchame, novia! ¡No pelees! ¡Pero no pelees! ¡Tranquila, tranquila, mira! ¡Está peleando! ¡No! ¡Que vamos a celebrar nuestra... ¡Nuestra novia! ¡Vale! ¡Tira juegos pirotécnicos! ¡No! ¡No! ¡Pero técnicos! ¡Para celebrar que son los novios! ¡Vamos a celebrar! ¡Cuidado, cuidado que está un poco alterado! ¡No se hundió! ¡Dale, yo de ti! ¡Vámonos corriendo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! 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 ¡Vámonos, vámonos!